Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace unos días fuimos a Grupo Q, a Chevrolet Costa Rica, a conocer el nuevo Corvette C8. Hicimos una entrevista con el gerente del producto Igor, que nos dio toda la atención del mundo y nos explicó sumamente a suma detalle todos los detalles que tiene este carro nuevo. Es un carro increíble. Lastimosamente, yo no sé por qué me pasan estas cosas, pero uno de esos clips se corrompió y no tuve cómo recuperarlo. Pero bueno, en fin, les voy a contar un poco de la historia primero y después vamos a continuar con la entrevista que hicimos con él. El nuevo Corvette C8 fácilmente es el Corvette más revolucionario de todos. Es, por fin, la representación final de lo que Zora Arcos Duntov, el padre del Corvette, siempre quiso para su marca, para su carro insignia, que fuera que tuviera el motor central. Este es el nuevo cambio más grande que tiene esta línea. Pasamos de un motor delantero central a un motor central, trasero central. En términos de diseño, este nuevo Corvette es totalmente distinto a los pasados. Estamos acostumbrados a tener una cierta línea básica de diseño, donde la tapa, o sea, donde la parte delantera del carro es enorme, donde va el motor, y estamos acostumbrados ahí sentados un poco más sobre las llantas traseras. En este nuevo diseño, pues, es totalmente distinto, ya que tenemos que acomodar el motor en la parte trasera del carro y no en la delantera. Este carro ya no tiene ese look como tipo GT que tenían los pasados, sino que este ya parece, ya se ve, perdón, ya se ve como todo el deportivo que es. Y este Corvette también tiene muchísima tecnología. Es un carro que tiene una suspensión ajustable, tiene diferentes modes de dureza, tiene un sistema de lift para los muertos, entonces si ya vas a usar un muerto o una acera muy alta y no quieres pegar al frente, nada más te pasa un botón y el carro sube y se eleva para no pegar. E inclusive va al extremo de que si lo haces repetidas veces, el carro memoriza dónde estás y empieza a subirse cada vez que pasas por ahí. Y sí, esto sirve en países de Latinoamérica, Costa Rica, Panamá, Salvador, donde sea. Este en particular trae el paquete Z51, que trae una suspensión mejorada, una frenada mejorada, y bueno, ya no les quiero contar mucho más, quiero que lo escuchen del mismo gerente de producto que más cosas tiene, así que continuemos con la entrevista con Tom Igor. Ok, bueno, ya estamos aquí adentro y contando un poco. Mira, Fernando, lo primero que vemos acá, bueno, desde que abrimos la puerta, comenzamos a notar detalles de fibra de carbono y los detalles lujosos que tiene la tapicería, el aluminio integrado en la parte donde están los parlantes. Aquí te voy a notar o te voy a comentar que contamos con un sistema de sonido de 10 parlantes, de una vez te lo comemos todos. Pero bueno, vemos la fibra de carbono, vemos las diferentes texturas, la facilidad para abrir la puerta a través de un botón, acá para abrir la parte trasera y los seguros de las puertas. Ya cuando cerramos, sentimos un silencio bastante grande dentro de la cabina. Y el teléfono, que es nuestro compañero el día de hoy, tenemos aquí donde montarlo. Quiere decir que a la hora de montarlo acá, ya nos desconectamos completamente de él. Porque como parte de la seguridad, que es lo que siempre tiene en mente y como tema primario, Chevrolet como tal en todos los vehículos, es salir de cualquier cosa que te complique la conducción, que te distraiga. Entonces ya entramos en nuestro Corvette, el teléfono lejos de nosotros, porque se conecta automáticamente con la pantalla. Y bueno, si no quieres pasar por el proceso de conectarlo en la pantalla, de todo lo que conlleva, tenemos aquí encima un sistema NFC, en el cual acercamos el teléfono y el teléfono se sincroniza automáticamente con el vehículo. Entonces tenemos Android Auto y CarPlay en la pantalla, wireless, sin necesidad de cable. Este receptáculo acá donde pongo el teléfono también es un cargador inalámbrico. Entonces quiere decir que no me voy a quedar sin batería. Siempre me voy a estar cargando el teléfono y voy a estar con acceso a la conducción. Entonces volvemos aquí a lo que te estaba comentando de un principio, la seguridad. Tenemos, como te comenté afuera, unos asientos bien confortables, unos cinturones de seguridad de tres puntos. Se te mantienen bien seguros. También se pueden combinar. Tenemos cuatro opciones de colores para los cinturones, para quien quiera hacer los cambios. De igual manera en los asientos tenemos diferentes tapicerías. Y ya cuando nos amarramos en el Corvette y lo encendemos, y aquí sí tengo que hacer un poquito de ruido, el ruido maravilloso que hace nuestro Corvette. Entonces, ¿Quieres cierre la puerta? Porque sé que no te voy a escuchar el no. Entonces aquí ya sentimos el rugir de esta bestia. Hermoso sonido. Está conectado completamente mi teléfono de Android Auto y CarPlay. Y comenzamos a ver ya toda la telemetría, todo lo que lleva esta pantalla, todo lo que nos muestra. El volante es ajustable, entonces lo que puedo hacer, ajustarlo a mis necesidades. De igual manera el asiento, me pongo cómodo, tengo acá donde grabar las memorias. Entonces, le doy set, grabo la primera, y listo. Y ahí quedó mi memoria de los espejos, del volante y del asiento. Cada vez que entre, si alguien, si le presté el carro a alguien, yo a través de la memoria 1, es la memoria que tengo seleccionada. Es decir, que selecciono para mi uso. Ahora sí, quiero utilizar otro modo de manejo, tengo la memoria 2, porque generalmente no vamos a tener dos conductores en este carro. Me costaría mucho prestarlo. Hablarlo bien. Pero, bueno, tener la memoria 2, y la puedo usar para diferentes estilos de manejo. Un estilo más relajado, un estilo más activo. Ok, perfecto. Entonces, ya aquí, volviendo a lo que es el panel, vemos que todo está mostrado en la pantalla. El volante está muy bien distribuido. Un volante deportivo, que asemeja a un volante de Fórmula 1. Correcto. Unas buenas paletas, acá, en la base del volante, para hacer los cambios, cuando usamos la conducción manual. Y, pasamos acá, a ver, el sistema de cambios. Esto es el sistema, el Electronic Precision Shift, que tú seleccionas, Parking, Reversa, así lo subes, te muestra la cámara de retroceso, también te indica que hay una puerta abierta, en este caso, que estamos acá. Y hay una camarita aquí arriba. Esta cámara, la puedes usar, como espejo retrovisor, sin obstáculos traseros, pero también la puedes utilizar para parquear. Aquí tenemos diferentes, diferentes, características, donde yo puedo ir haciendo zoom, Ah, ok. Pero también, puedo moverla hacia abajo, o moverla más arriba. Qué bueno. Es algo maravilloso. Y esto te hace ver hacia atrás, sin obstáculos. Sí, porque aquí tenemos un buen obstáculo ahí para atrás. Tenemos un buen vidrio. Ahora, siguiendo acá con el, con el Electronic Precision Shift, también podemos poner acá el neutral, o podemos poner el drive, para manejarlo en automático, tal y como te dice ahí. Ok. Ahora, si yo no quiero andarlo en automático, si quiero sentirme bien deportivo, ok, utilizo la opción manual. Manual. Ahora, esta opción manual, es solo la base. Aquí me siento deportivo, conduciendo, con todas las características. De una vez, te muestro ahí, que vemos las, las, las líneas guías, para parquear, para moverse al frente, porque tiene dos cámaras. Esta está muy buena para no pegar el carro en las, en las aceras de los parqueos. Es correcto. Esta súper bien posicionado. Y las líneas guías dinámicas que te indican hacia donde está girando la dirección. No está muy bien. Es un sistema, digamosle así, de cámaras, un sistema estéreo, tiene dos, dos cámaras, y tenemos diferentes vistas. Una vista trasera, podemos hacer zoom, a la, a la parte frontal, o podemos ver el frente, como lo estábamos viendo. Pero me voy a salir de acá. Cuando utilizo aquí el modo manual, además de eso, tengo para optar por diferentes modos de manejo, que lo voy a regular desde este sistema que tengo acá. Aquí voy a regular, tengo el modo de manejo de carretera, el tour, ahí lo puedes ver. Tengo el modo de manejo personalizado, donde yo le pongo mis características, de manejo, las que me gustan a mí, cómo tunear el carro, lo puedo hacer. Que tengo el modo clima, que puede ser lluvia, o puede ser nieve. Aquí no tenemos nieve, pero bueno, tenemos bastante lluvia, y eso es una gran ayuda. Entonces, me voy a ir hacia el otro modo, que es el modo deportivo. El modo deportivo, me da la, la facilidad de yo sentirme, en carretera abierta, poder maniobrar este carro, a la perfección. Y finalmente tenemos, a través de este selector, tenemos el modo pista. Aquí ya vemos, cómo él se convierte, en una telemetría, completa, de, casi de Fórmula 1. Sí, el diseño es totalmente, Fórmula 1 inspirado. Te pone todas las características. Ahora, aquí te tengo un secreto. Esos cinco modos, que acabamos de ver, son los modos, que puedes controlar, desde este sistema, que está acá. Pero aquí tenemos, un botón, que es el modo Z. No sé si lo puedes ver ahí, ahora que está apagado. Entonces, el modo Z, es el modo, más extremo, de este carro. Cuando lo presionamos, que él se enciende, todas las ayudas, a la deportividad, van en base, a andar, pero, pero súper, súper, súper deportivo. Es un andar, súper deportivo. Ok. Aquí no, no se escatima con nada. Aquí vas con potencia, con torque al máximo, pisar el acelerador, y hacer el, el, el launch control. Con todo lo puedes hacer aquí. Y este, y este sistema, o este modo, se llama Z modo, en honor a su creador, a Sora Arcus Dunto. Por eso es modo Z. Ok. Lo desconectamos, también desde acá, y listo. Y listo. Hasta se silencia el cabrito. Cambia, y qué bueno que lo sentiste. Sentiste que hace, diferentes cambios de sonido, porque tiene unas válvulas moduladoras, que se abren más, o se cierran, dependiendo del modo. Pero también esas válvulas, se cierran, cuando vas a baja velocidad. Llegas a un, a tu residencial, o a tu condominio, con este carro, y ese rugir enorme, despierta a todo el mundo. Si no lo tuvieras, ¿qué pasa? Que la baja velocidad es así, y bajó el sonido, y pasas perfectamente, no molestas a nadie, y es facilísimo de utilizar, porque no hace de forma automática. Por acá, que hablábamos más adelante, o al inicio, tenemos, el sistema, de control de tracción, o el stability track, control de, de estabilidad electrónica, y aquí lo desconectamos, ellos vienen conectados por defecto, vienen activados por defecto, aquí tenemos, para subirle, el frente al carro, lo que hablábamos también, que en 2 segundos, 2.8 segundos, sube los 4 centímetros, para evitar obstáculos, y aquí para seleccionar las cámaras, como vimos hace un momento. En toda esta línea de botones, que tenemos acá, tenemos lo que es, o la referencia, al sistema de climatización, tanto, para el conductor, en esta zona, como para el acompañante de esta. Ok. Tenemos un aire acondicionado, de dos zonas. Ese aire acondicionado, también se puede trabajar, o el sistema de climatización, se puede trabajar desde acá, y yo selecciono, las diferentes formas. Entonces aquí, comienzo a bajar, el nivel de la, de la velocidad, de los, de los ventiladores. Que por cierto, si te has fijado, tiene, las toberas de aire, están muy posicionadas, muy bien, es decir, súper bien, muy telgaditas, muy integradas a ese, a ese dash. Está súper bien, realizado este carro. Otras, otras condiciones, bueno, aquí podemos, trabajar, o ver, ciertos ajustes, como, como el ajuste del, del vehículo, como un registro, de tus, de tus maniobras, en la, en la pista. Ok. Él te graba todo, después ves tu recorrido, si quieres mejorar en tiempo, etcétera, lo puedes hacer ahí. Genial. Lleva, para eso lleva una tarjeta SD, que se, que va, aquí en esta zona, de la guantera. Aquí se guarda la tarjeta SD. Ok. Queda guardadita. Ok. Y te graba todo. Eso está muy útil, para mejorar tus tiempos. Entonces, haces grabaciones, hace la configuración, del sistema, etcétera. Entre otros detallitos, que tiene ocultos. Ahora, también, desde acá, puedes poner usuarios. Ah, ok, claro. Puedes personalizar, y los ajustes, clásicos, que tenemos, en casi todos nuestros vehículos, Chevrolet, que tienes el sistema normal, las aplicaciones, y las características del vehículo, que también la puedes, personalizar. Muy útil, muy completo este sistema. Es una computadora, que está integrada con todo. Está integrada, para visualizar en carretera, como para la telemetría. Ok. Y haremos un poco de confort, pues yo sé que es un deportivo, pero, Chevrolet siempre hace cosas, un poquito más inclinado, hacia el confort también, y no solo lo deja, como un puro deportivo, porque, a veces no, todo se trata de ir rápido. Mira, los asientos, son, bien confortables, para la conducción, no se nota, que vas en un deportivo, que a veces te sientes, como comprimido, te sientes bien, porque un asiento, que se siente, de una buena manera, y, el volante, muy bien posicionado, como ya te comenté, las diferentes formas, de ajustar, y, no podemos olvidar, a veces, las bebidas refrescantes, ¿no? Las alcohólicas, porque, con este carro, bebidas alcohólicas, menos que menos, se sintonizan, ¿verdad? Si, no. Por aquí, tenemos dos portavasos, dos portavasos, por acá tenemos también, donde guardar, otro teléfono, para irlo cargando, una persona, o las monedas, lo que quieras poner, como vimos, el aire acondicionado, que está bien posicionado, y bien distribuido, en toda la cabina, inclusive, tiene aire para los, aire acondicionado, para los asientos, aquí, este, y este. climatización fría, y caliente, para los asientos, el conductor, está, perfectamente, sentado, con todas las ayudas, a su alrededor, pero, además de eso, cuenta con ayudas, que están, en la parte alta, desde, la programación, de los controles, para abrir la cochera, de tu casa, ya vimos, este espejo retrovisor, que si lo ponemos, en modo espejo, yo veo, a través del vidrio, del vidrio trasero, pero si yo no quiero, tener obstáculos, para la visión, quiero verlo más alto, lo puedo mover acá, tenemos las luces, de conducción, o las luces, de mapa, acá, en la parte de seguridad, en la parte alta, tenemos dos sensores, unos sensores, de movimiento, dentro del carro, para en caso, de que dejes el carro, abierto, o que le desmontas, el techo, lo cuida, te da esa, esa seguridad, se despliega, unas viseras, con luz, para ambas plazas, y además, son viseras, que son, retráctiles, ok, si le molesta mucho el sol, las puedo mover, hacia un lado, hacia el otro, aquí el confort, tampoco se ha escatimado, como mismo no se ha escatimado, con la seguridad, tampoco con el confort, eso sí, es para dos, para dos pasajeros, y bueno, lechosamente, quien lo disfruta siempre, es el conductor, que es el que tiene, todos los controles a su favor, tú que vas ahí, como acompañante, me imagino, que te sientes, como que no tienes, si, aquí no, no, de hecho, eso, esta cámara, que nunca enfoca, eso siempre ha tenido Corvette, que siempre ha sido, muy orientado, hacia el chofer, y no hacia el pasajero, que está bien, el chofer, a fin de cuentas, es el que disfruta el carro, detalles, como te contaba, detalles, muy, muy bonitos, muy lujosos, los logos de Corvette, en las cabeceras, los asientos, muy bien diseñados, con insertos, de fibra de carbono, fibra de carbono real, ok, aquí en la parte alta, y aquí este carro tiene, como se le dice comúnmente, varios juegos de Pascua, uno de ellos es que aquí tiene, el logo escondido, de Corvette, de hecho, si ahí se ve perfecto, y esta, esta, este plate, que tiene acá, se puede configurar, tú le puedes poner tu nombre, desde la fábrica, es decir, yo quiero personalizar mi carro, que diga mi nombre, y ahí se lo, ahí se lo dejo escrito, como te comenté, bueno, puedes configurar, los cinturones, los asientos, color exterior, los calipers, ok, tenemos muchas configuraciones, los aros, personalización, de personalización, pero también, este, esa plaquita, esta plaquita, que está ahí, se puede configurar, eso está genial, entonces, por dentro, continuamos un poquito acá, con el confort, así, los espejos, los espejos son ajustables, eléctricamente, son retráctiles, eléctricamente, se pueden guardar, tiene, incorporado, el sistema, de detección, de puntos ciegos, puedes ver ahí, que tiene un icono, de un carrito, en el espejo retrovisor, son eléctricos, los vidrios, son automáticos, hacia abajo, y hacia arriba, ok, y finalmente, el sistema, de infoentretenimiento, que ya lo vimos acá, mostrándole, las características, que tenemos, pero, aquí, tenemos un sistema, Bose, como puedes ver aquí, de 10 parlantes, que están, bien posicionados, en todo el interior, de esta cabina, y un sonido, fabuloso, así que, no solo vas a disfrutar, de la velocidad, de la deportividad, de la tecnología, del confort, sino que vas a tener, un sonido, super, increíble, yo creo que aquí, se reunió todo, claro, para andar, digámosle así, en tu avión particular, claro, de esa manera, yo lo veo, si claro, y nos hemos llegado, bueno, mi parte favorita, de estos carros, de los Corvettes, que es el techo, que se puede quitar, este particular, no había apreciado, que tenía, que era un techo transparente, y aún así, uno lo puede quitar, y andar casi, convertible, en el techo, correcto, en el techo, para el techo, tenemos dos opciones, tenemos la opción, de este techo, transparente, que es un techo, muy bonito, incluso, si tienes una tonalidad, de azul, para bajar, los rayos ultravioleta, y que no te me vayas, a quemar, y también, tenemos la opción, que ahorita, la vamos a ver, en el maletero trasero, donde está guardado, el otro techo, que podamos intercambiar, con este, que es de fibra de carbono, te dan los dos techos, los dos techos, ok, para desmontarlo, se desmonta, de manera manual, se quitan, estas paletas, que están acá, una que tengo aquí, y otra que está, a tu lado, aquí está la otra, ok, se quita, se libera, este seguro, que está acá, y, podemos, desmontarlo, de una vez, muy fácil, ahí lo desmontamos, la puede maniobrar, una persona, todo este, todo este intercambio, de techos, sin ningún inconveniente, a la hora de desmontarlo, igual, es muy fácil, presionas, pones el seguro, trasero, que se pone, de manera muy fácil, y ya estamos listos, para agarrar carretera, nuevamente, genial, y, creo que, que, los que nos están viendo, se han de sentir, muy satisfechos, y yo creo que hasta, con un poquito, de ganas, de venir a verlo, si, claro, si, si, con muchas ganas, con muchas ganas, esta belleza, de verdad, que hay que venir a verlo, en la parte trasera, tenemos, para abrirla con puerta, lo podemos abrir, de tres formas, una, a través de la puerta, el conductor, que hay una tecla, tanto para, el, el maletero trasero, como el maletero frontal, maletero trasero, con, con acceso al motor, y el maletero frontal, que ahorita, lo vamos a ver, lo podemos abrir, también, desde la llave, presionando, dos veces, este botón, lo mismo, para el trasero, como para el delantero, se presiona, dos veces, ok, y también, lo podemos abrir, desde acá, ok, ahí tiene el botoncito, ahora, la de la tapa, esa enorme tapa, donde, puedes ver, el motor, todas las características, del motor, si con el ángulo, que tiene, no te alcanza, puedes subirlo, un poquito más, ah, ok, para tener, un mejor acceso, claro, ahí vemos, el, el grandioso motor, atmosférico, 6.2 litros, que te comenté, al principio, ambos lados, tienen las salidas de escape, donde están, unos, catalizadores, muy, muy importantes, te digo, muy importantes, porque, hace un momentito, lo arrancamos, si hubiéramos estado, en otro vehículo, hubiéramos sentido, olores, acá, a combustión, claro, y sin embargo, aún teniendo la careta, no lo sentimos, no se siente, el carro está, muy bien dimensionado, también, el sistema, de emisiones de gases, está muy bien, muy bien creado, entonces, esos, esos catalizadores, tienen una función, muy importante, de igual manera, las válvulas, que controlan el sistema, para abrir y cerrar, que te comenté, para atenuar los sonidos, ok, y, bueno, este motor, nos va a entregar, toda la potencia, que hablamos al principio, los 495 caballos, de fuerza, y los 637 newton, de torque, que van directo, a la rueda, y de ahí a la carretera, como podemos ver, también, en esta zona, tenemos acá, donde guardar, el otro techo, el techo, que te hablaba, de unos minutos, de fibra de carbono, y para que el techo, no esté sonando, en la parte trasera, tiene unos seguros, para desmontarlo, yo lo quito acá, lo puedo abrir, saco el techo, este techo es sumamente ligero, y es de carbón, y es de carbón, aún con el techo puesto, nos queda para guardar la bolsa, tenemos que tener en cuenta, que este es un tato, para dos personas, ¿verdad? entonces nos vamos a andar, con una super maleta, de viaje, correcto, yo creo que sería, un poco, un poco difícil, poco difícil, para volverlo a poner, o intercambiarlo, con el techo que no es allá, lo montamos acá, el techo asegurado, en la parte baja, y en la parte alta, ya queda con eso seguro, y ya queda bien, son bastante fuertes, para que quede, ahí bien, bien bloqueado, para que quede, para que quede, para bajar la tapa, muy fácil, tenemos una agarradera, la tapa baja, llega a este punto, y es nada más, que presionarlo, porque ella baja solita, tiene un cierre suave, recibe la tapa, y lo baja, excelente, aquí hay un detalle, seguro, se preguntarán, bueno, que pasa, si nos quedamos sin electricidad, en el carro, y no podemos abrirlo, por la llave, no podemos abrirlo, a través de las puertas, bueno, aquí tenemos, una llave mecánica, una llave de espada mecánica, y la ponemos acá, en este, en este llavín, y desde aquí, podemos abrir el carro, totalmente, porque este es el sistema, de apertura mecánica, y ya con esto, genial, creo que, hablamos de una interrogante, estoy seguro, que se podía haber generado, corre, pues, parte trasera, ya te comenté, muy bonito, unas salidas del aire, muy amplias, cuatro muslas, con un sonido, espectacular, las muslas, son interiormente perforadas, y ese perforado, el objetivo que tiene, es, que el sonido, se sienta bien, eso es, casi que, que la afinación, de este instrumento, es muy importante, que también lo conozca, te comento, que por su parte baja, es plano completo, ok, si es, ok, plano, se taparon todos, los lugares, donde pueda haber turbulencia, o se desvían, hacia el exterior, para que el carro fluya muy bien, porque no solo la aerodinámica, está por arriba, y en los costados, sino está por la parte baja, también, entonces, ahí, tenemos, el, el córre, hasta la cámara trasera, que estábamos viendo, en el espejo retrovisor, es esa que tenemos ahí, que se ve, de igual manera, súper bien, ya pudimos ver, y tenemos la otra cámara, de parqueo, que está aquí, correcto, entonces tenemos, doble ayuda, con la parte trasera, tenemos, un, maletero, también, para guardar, una bolsa de viaje, y tenemos, igual, tres opciones, para abrirlo, desde la puerta, del conductor, desde el control remoto, como ya les comenté, abriéndolo aquí, tocando dos veces, o, con una manija, que está escondida, acá, electrónica, aquí la presionamos, y se abre, y vemos, ahí, que podemos meter, una maleta, de cabina, una maleta, esa que utilizamos, una de avión, la podemos poner ahí, perfectamente, cabe sin ningún problema, no solo cabe esa maleta, puede caber, esa maleta, y una maleta, de una lag, debe caber ahí, perfectamente, aquí tiene medidas, de seguridad, también incorporadas, por si algún niño, de la casa, se mete acá, en el, hacerle una, no sé, una mala pasada, a la familia, se esconde acá, tiene como abrirlo aquí, y también cuenta, con una toma, de 12 voltios, en este punto, para, cargar cualquier, artilugio, que queramos llevar, si queremos llevar, un dispositivo electrónico, al frente, irlo cargando, ahí puede ir, todo el viaje cargando, perfecto, esta si no se cierra, como la otra, que se cierra suavemente, esta hay que bajarla, y empujarla, como medida de seguridad, porque está al frente, y lo que no tenemos, es que esta tapa, se levante, y golpee, o produzca, un accidente mayor, como ves, aquí en el frente, estamos, muy bien, también, con, con toda la aerodinámica, que estaba al principio, los diferentes alerones, que tienen, para evitar el viento, tenemos por acá, si lo puedes notar, Corvette, que te lo dice acá, muy sutilmente, encima está el logo, que corona la tapa, pero también, te voy a mostrar, un par de detallitos, de aquellos, los nuevos de pasco, que te habéis, uno por acá, que dice, Tim Corvette, ahí lo puedes ver bien, está bien identificado, y por otro lado, del lado de la compañera, tenemos un detallito, que es esta figura, que está acá, esta es la figura, de una cara, de una persona, y eso es, en honor a su creador, esa es la silueta, del señor, o del ingeniero, Zora Arcus Dunto, ahí, ahí la tenemos, que tiene varios, varios detallitos, ocultos, igual en las luces, tiene así, pequeños detallos, y bueno, yo creo que, es un río bastante completo, ya eso, más bien, voy a poner a Instagram, mis videos, de ahora en adelante, me parece bien, buenísimo, no, y realmente, como un primer approach, al carro y todo, me parece un carro increíble, yo no lo había visto, bueno, si lo he visto en persona, pero no lo había visto, tan de cerca como ahorita, y ya adentro y todo, por supuesto, sí, sí es un carro, bien, bien completo, la verdad. yo creo que, algo que nos ha ayudado aquí mucho, es este color, el color sobresale, encima de todo, entonces, ahí tienes muchas cosas, para enamorar a las personas, a los que te siguen, a que, a que vengan a ver este carro, y quizás alguno también a comprarlo, no lo dudo. Sí, está en ventas todavía, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, está en ventas, ya saben. Están en ventas y se pueden personalizar, no solo este, también vendrán más, pero tenemos la opción de personalizarlo, entonces, si tú no quieres ni el rojo, ni el azul que viene ahora, mira, lo quiero en negro, o en blanco, y lo quiero con los asientos de este color, los cinturones de otro color, los calipers, igual, lo quiero personalizar, y ahí le hacemos todas las combinaciones, que sean posibles, y que nos permita la marca. también si quieres la opción performance, Z51 Performance, también la podemos traer, personalizado, y previo a un proceso de entendimiento, para conocer bien, qué es lo que quiere el futuro propietario, de estas bellezas. Claro, claro. De nada, yo creo que con eso ya quedamos. Muchísimas gracias por presentar el carro, y esperamos poder estar hablando, y haciendo otros videos de estos materiales también. Mucho gusto, disfruto mucho. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.